¿Se va Almeida de Chivas? Es una respuesta que ni la misma directiva del rebaño sabría contestar. Todo depende de lo que suceda en la próxima Copa del Mundo y que se confirme la baja de Juan Carlos Osorio de la selección mexicana. Y es que Almeida es uno de los candidatos para dirigir el conjunto nacional, posibilidad que aumenta tras los logros conseguidos por el técnico argentino durante su estadía con el conjunto regiblanco. Si bien es cierto sus números son irregulares y Chivas con Almeida ha estado cerca de concluir en el sótano de la tabla general, el rebaño con el estratega tiene siete finales en diferentes torneos, con dos títulos de la Copa MX, un torneo de Liga, una Supercopa y una Liga de Campeones de la CONCACAF. Dichos trofeos son la carta de presentación de Almeida, quien podría recibir una jugosa oferta para dirigir al trim ante la inminente salida del SORIO del cuadro nacional. El único problema es que existe otro candidato, Miguel Herrera. En el seno del tri se menciona que de ganar el título con América, el Piojo regresaría a la selección mexicana. El único pero es su carácter complicado. De no ganar el título, Piojo dejaría de ser el candidato número uno y Almeida tomaría fuerza y Chivas sufriría, porque se quedaría sin técnico y podría acentuarse aún más su crisis. ¡Gracias! ¡Gracias!